deliciosas humitas hola chicos como están bienvenidos miren lo que tengo aquí hoy yo les voy a preparar unas deliciosas humitas un plato típico de la costa ecuatoriana que está súper que delicioso ya vemos los ingredientes tenemos choclo pero del amarillo choclo costeño tenemos sal azúcar mantequilla vamos a usar huevos y bastoncitos de queso adicional tenemos esta cebollita pero este es opcional si tú lo quieres si no lo quieres y ya te muestro más adelante como así vamos a comenzar con la preparación de estas deliciosas humitas lo primero que vamos a hacer es desgranar nuestros choclos tú lo puedes hacer de forma manual grano por grano lo puedes hacer aquí con el cuchillo tal como lo voy a hacer yo mira ahí va saliendo la pepita y ahí lo vamos desgranando todo tú ves cómo va cayendo es facilito chicos aquí les quiero también dar el dato de que por lo general se los prepara cuando el choclo está un poco tierno pero no pasa nada si ya ha pasado tiempo y tus choclos ya están hechos tranquilidad igual te van a salir deliciosos como te debe quedar todo el choclo cuando ya tú termines de cortarlo ahora lo que vamos a hacer es licuarlo a ver hay gente aquí que lo puede hacer en el molino no pasa nada hermano te va a quedar súper delicioso pero es que mi molino se me dañó entonces que toca licuadora vamos a usar la licuadora vamos a hacer cuatro partes de todo este choclo que está aquí que hemos picado que hemos cortado perdón vamos a hacerlo en cuatro partes y como yo te dije que íbamos a usar huevos vamos a ir poniendo voy a ir poniendo huevos vamos a ir colocando huevo por cada partecita de choclo son cuatro partes cuatro huevos y ahí vamos si ustedes quieren pueden licuar el choclo solito no pasa nada siempre y cuando tu licuadora sea potente lo que pasa es que la mía pues no es tan potente entonces tengo que irle colocando un huevito por cada parte de choclo y ahí vamos y retiramos lo vamos a ir colocando aquí en un recipiente yo estoy utilizando muchachos nueve choclitos ustedes los vieron el tamaño estaban pequeños entonces pues utilicé nueve choclos si son más grandes pues tú ahí vas calculándole más o menos cuánto será que le debo poner yo a mis unitas ahí va viendo ahí va viendo vamos ahora con la segunda parte de los choclos y así chicos con toda la masa restante con todo el choclo restante que te queda ahí mismo procedimiento igualito ya hemos culminado con todas las partes de nuestra mezcla dejamos esto por aquí y la vamos a dejar aquí un ratito muchachos porque lo que toca hacer ahora es derretir la mantequilla yo la mantequilla lo que uso pues es un poquito de cebolla como ustedes ven aquí a mi gusto la verdad es que esto es al gusto por eso yo les decía al inicio que esto es cuestión de gustos entonces yo voy a utilizar mi cebollita con la mantequilla por esto voy a utilizar cuatro cucharaditas de mantequilla en este caso pues sería la mitad de la tarrina le vamos vamos a derretir esta mantequilla y aquí es donde yo les digo que le coloco cebolla para que vaya agarrando un gustito bien chévere ahí bien sabroso y aquí lanzamos la cebolla amigos y aquí es sencillito muchachos esperamos hasta que esto se derrita y lo retiramos del fuego una vez que está toda derretida lo que hacemos pues como ya les contaba es retirarla del fuego y mira esto se viene aquí con nuestra masa le agregamos azúcar por esta cantidad de choclo pues viste la sal perdón que yo le puse por una cucharada de sal vamos a utilizar cuatro de azúcar esto va a estar sabroso muchachos aquí lo que sigue es mezclar todos los ingredientes y preferiblemente que utilicen las manos pero antes de eso me voy a lavar las manos y regreso rapidito y ahora sí manos a la obra chicos cualquier grumito vago que te encuentres cualquier cosita aquí la vas desmoronando bien chévere y vamos integrando todo todo chicos acuérdate que tiene azúcar lleva sal mantequilla espectacular y ahora vamos a comenzar con el armaje de estas sabrosas humitas lo que vamos a hacer pues como ustedes ya vieron aquí que teníamos las cáscaras o las hojas de los choclos lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar dos y aquí vamos a formar como una especie de barca como una especie de barca es aquí donde nosotros vamos a colocar la masa que hemos preparado deliciosa de estas humitas y la juntamos bien chévere cuando ya la tenemos ahí colocamos la masa de la siguiente manera tú tomas una cucharada ahí la colocas bien en chévere por aquí un poquito tomas uno de los bastones de queso que ya previamente teníamos puestado lo colocas ahí bien chévere bien sabroso cerramos amigos cerramos bien lindo doblamos por acá para que no se nos vaya a salir por acá también hacemos otro doblez y con estas tiras de acá que también las hemos preparado con la misma cáscara de choclo lo que vamos a hacer es doblar y aquí también ustedes aquí amarran bien chévere nudito cerrado para que te quede más seguro no pasa nada si ocurre esto que no te alcanza aquí tomas otra de las tiras con las hojas de choclo mismo procedimiento le haces el nudito bien chévere bien bonito y te queda esta deliciosa humita miren preciosa vamos a repetir el mismo proceso con cada una de ellas hasta que ocupemos toda la masa y ya que tenemos el último la última humita muchachos lo que vamos a hacer es llevarla para el fuego pero yo les quiero comentar que esto se realiza a baño maría yo no tengo una vaporera entonces me toca ahí crearla crearla y lo que vamos a hacer es colocar una olla de agua que la tenemos allá luego vamos a introducir esta y la vamos a dejar tapadita hay que tratar de que el agua no llegue hasta la parte de adentro porque se van a mojar luego nuestras humitas y la verdad es que eso no queremos que pase entonces vamos para allá aquí ya tenemos previamente el agua caliente ya está comenzando a hervir y lo que vamos a hacer es colocar la olla dentro de la otra olla despacio ahí está la vamos a tapar y la vamos a dejar allí bien en chévere que se hagan nuestras humitas chicos han transcurrido unos 45 minutos así que nuestras humitas ya están listas otro dato para saber que están listas es hermanos que la cáscara se les va a poner como que un poco amarillosa así le cambia el color ahí tú ya sabes que ya están listas vamos a retirar del fuego vamos a ponerla por aquí y mira voy a destapar esta olla para que tú te des cuenta de cómo han quedado de preciosas mira tú oye se ven espectaculares yo ya voy a agarrar mi humita me la voy a servir bien chévere para ya venir a comer porque ay me muero de la vamos a cogerla vamos a probar dos vamos a probar a ver a ver esto se ve exquisito voy a coger la que está más pequeñita para que ustedes la vean bien en chévere ay esto está que quema mira mira tú esta belleza esta perfección esta humita está preciosa me quemé vamos a probarla vamos a probarla a ver cómo está mira cogercito mira tú esta belleza qué rico qué rica que es la humita de verdad chicos yo me quedo fascinada cada que pruebo algo que nunca antes yo había cocinado y la verdad es que primera vez que me atrevo a hacer humitas por ustedes chicos vamos a probarla qué rica humita está deliciosa muchachos está exquisita en su punto de sal muy deliciosa ya vieron ustedes aquí cómo prepararlas ese toquecito que le da la cebolla es espectacular muchachos ya tienen ustedes los pasos sencillitos facilitos y delicioso háganla y luego me cuentan qué tal le salieron estas deliciosas humitas o si de pronto en tu país preparan un plato parecido a este coméntame déjame ahí en los comentarios déjamelo saber y si ya las preparaste también déjame saber el chisme que tú sabes que a mí el chisme me encanta cuídense chicos los quiero mucho chau chau ay qué cosa más rica está rico